Seta, la misma que va a lucir... ...también puede hacer daño a esa línea de tres que presuntamente va a salir parte de la base y ve el fútbol de cara, puede intentar romper líneas y buscar sus... Fridolina Rolfo, la futbolista del FC Barcelona, Kosovari... ...en la parte de campo que corresponde... ...a ver la maniobra de Rolfo Aslani para el remate y el gol... ...llega el primero del partido, marca Rebeca Blomfis, marca Suecia... ...la acción de tres pases, el envío en profundidad para Kosovari Aslani... ...la cesión, la asistencia para Rebeca Blomfis y la futbolista del Wolfsburgo... ...adelantan el catorce de partido a la selección sueca para la... ...el golpeo cerrado, buscando una cabeza, era la de Rocío, queda para Irene Palombo... ¡Gol! Marta Carbano para España, ¡gol! ...unas de las internacionales de España, final del partido España 1... ...desajustes han sido fuertes en los duelos y han adquirido más responsabilidades... ...entrando una Claudia Zonoza saliendo con la pelota...